Y me sonrió Qué bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Es cuestión que quieras y le entrego todo No sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenata el beso, lo desencarnita Tengo mucho amor, mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Voy a quererla bonita, a la antigüita Y puro calibre se encuentra chiquitita Es cuestión que quieras y le entrego todo No sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenata el beso, lo desencarnita Serenata el beso, lo desencarnita Serenata el beso, lo desencarnita Yo tengo mucho amor, mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita A la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Si me da el honor de tenerla Si me da el honor de tenerla Voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!